El caso de la operación Océano Además, en pocos días más Se estará llevando adelante Una audiencia muy importante Justamente, donde se estará Preparando lo que es La prueba anticipada Vamos a hablar de estos y otros temas Justamente con la abogada Soledad Suárez Que es representante de algunas de las víctimas En el marco de la operación Océano Y abogada integrante del consultorio jurídico De la Udilar Soledad, gracias por acompañarnos Y buenos días Buenos días, muchas gracias por invitarme Bueno, yo daba cuenta que hubo Hubo pronunciamiento del Tribunal de Apelaciones En estas horas-días Sobre tres recursos Que se habían presentado Esos recursos presentados ¿Son de algunos de los imputados De las víctimas que ustedes patrocinan? En realidad, todo el tiempo Hay formalizaciones Y las formalizaciones son impugnadas Y esas audiencias son parciales Pueden haber algunos recursos que yo no estoy tomando en cuenta Pero la sentencia del Tribunal de Apelaciones Más importante y que abarca a todos Refiere a lo que fue la última audiencia plenaria Que si mal no recuerdo fue el 14 de agosto Y así varias de las defensas Plantearon una adhiriendo a los fundamentos de la otra Bueno, objetaban la aplicación de la ley de género Para la oportunidad y modalidad de la prueba anticipada De la declaración de la víctima Y esto es como prueba anticipada Y con ciertas características Tuitivas, ¿no? Protectoras Que incluso nosotros fundábamos Cuando contestábamos estos recursos Que aún sin la aplicación de la ley de género Para delitos sexuales El estatuto protector del código de procedimiento Es prácticamente el mismo O el mismo De hecho, la ley de género remite Pero era aplicable a todas luces la ley de género Y bueno, fue lo que confirmó el tribunal Estos dos puntos que digo Tanto que la ley de género resulta aplicable Para la oportunidad y modalidad De la declaración de la víctima Como la aplicación del CPP Del código de procedimiento Respecto a la declaración Como declaración anticipada Y con modalidad de protección Esto es con circuito cerrado Aquello que yo la otra vez Kevin explicaba Que acá le llaman cámara GESEL Pero utilizamos otra modalidad Que es mejor en realidad Que es la del circuito cerrado Que está Bueno, nosotros pasamos a otra sala O un lugar distinto Y por, bueno La filmación es con audio Se queda solo el funcionario receptor Capacitado especialmente Tomándole la declaración a la víctima No se la puede interrogar directamente Se establecen ciertos tópicos A través de pliegos Que obviamente las preguntas deben Responder a condiciones de admisibilidad Y que de todas maneras Tiene cierta movilidad El funcionario para interrogar Todo esto va a ser aplicado Todo esto va a ser aplicado En todos los casos Esa fue la resolución La resolución es que aplica Esta modalidad Incluso, no solo por la ley de género Sino por el propio código Para las víctimas de delitos sexuales Y en el caso de explotación Que sería lo que estaba en duda Ellos hasta planteaban Objetaban si había violencia No cabe duda que violencia Son delitos contra Varios bienes jurídicos Uno de ellos es la libertad Y ahí la violencia Usted particularmente En tu caso Ha trabajado mucho El tema de los delitos sexuales ¿Este caso tiene Alguna particularidad O algo distinto A otras experiencias? Digo por los No sé Estoy pensando por tan sonado que ha sido ¿Tiene alguna particularidad? Por ejemplo El hecho de que se haya hecho tan público Que haya tomado tanta relevancia Por ejemplo Desde el lugar de la víctima ¿La inhibe más para hablar? ¿Para animarse a denunciar? ¿Para animarse a contar? ¿A decir? Puede tener varias aristas el tema Es decir Previamente Contestando el primer aspecto de la pregunta Nosotros en el consultorio No habíamos tenido muchos casos Ni de tratas Ni de prestación de personas Se dio la casualidad Que este año además Más de la operación Océano Tenemos otros Lamentablemente Y sí Lo que tenemos Es un volumen enorme De delitos sexuales Más dentro del estereotipo De los que Vemos que Bueno Es un pariente cercano De repente Pueden ser dos o tres parientes O conocidos Bueno Sobre todo Respecto a niñas Niños y adolescentes Esos son los que Que son los que nuclean A todos A todos estos sujetos imputados Después hay algunas Bueno Ciertas cuestiones Mujeres Enorme Y claro A veces en estas situaciones Además del ofrecimiento económico Puede haber otros delitos Bueno Que le hayan obligado a algo Y eso Entonces cuando no lo hay Ya empiezan a tener Confusión No sé si llamo la confusión Pero ciertos Sentimientos entrecruzados Entonces Una frontera difusa Ahí entre Entre Lo que es Bueno Una situación De posición dominante O de Digamos De poder Me pagó Pero me trató bien Por ejemplo Te dicen cosas así Y empezar a entender Que Esa situación Donde el otro se aprovecha Y ese intercambio Es Injusto Y abusivo Eso si lo entienden Pero bueno Como que valoran Ciertas cuestiones Y de repente Ellas dicen Bueno De lo que ellas hicieron Esto es replicado Incentivado Por las defensas Que desconocen En cierta forma Con su legítimo derecho A defenderse Obviamente Planteando Sobre todo El tema este Del error de tipo En cuanto a la A la edad Que ellas Bueno Tenían estas Se contactaban Estas páginas Este tipo de cosas Que Que nosotros Entendemos que es irrelevante En la medida que siguen siendo Menores de edad Y es lo que tipifica la ley Tratando de proteger De antemano Algunas defensas Han dicho que Han contactado A estas chicas Que están En algunos casos En el umbral De los 16 17 O ya a punto De cumplir 18 años En páginas O en plataformas Que para estar Registrados allí Hay que ser Mayor de edad Y lo esgrimen Como un elemento De defensa ¿Eso es válido? No es una Para O sea Si es válido Que lo digan Si les parece Pueden decirlo No están violando Ninguna norma Cuando lo dicen Partamos de la base Que las declaraciones De los imputados Son siempre Actos de defensa No son pruebas En sí mismas ¿No? Claro Entonces primero Me permito Dudar De algunas Algunas cuestiones Otras Sé que De lo que surge La de abajo No son exactamente Coincidentes Con versiones Que han trascendido Pero bueno El tema está En que Si a pesar De encontrarse En esas páginas Podían Darse cuenta O se dieron cuenta De este hecho Porque hay también Una cierta responsabilidad En chequearlo No porque el delito Se impute Por culpa Pero está el tema Del dolo eventual Y la responsabilidad Como adulto ¿No? Viene una niña Y te dice Hola Tengo 18 Por ponerlo En el extremo Me dijo Que tenía 18 No, no es así Está todo este El tema de las cédulas Que está No es lo mismo Usar una cédula falsa Que usar una cédula de otra Son cosas distintas Entonces hay ciertas Cuestiones mínimas De chequear Nosotros Que hemos accedido Al legajo A mí hay situaciones Que me parece Que es obvio Que te tenés que dar cuenta Que es menor de A Este argumento Que se ha esgrimido Como acto de defensa Como usted mencionaba Y otros Que pueden llegar A hacer pruebas O no O acciones de defensa ¿Configuran presiones En algún punto? Para el trabajo Que ustedes hacen De defensa De víctimas Es como le decía Recién a él De por sí Ellas ya Siempre están Intimidadas Por la naturaleza Del delito O de los delitos En cuestión No nos olvidemos Que hay un espectro De delitos Si bien La coincidencia Mayoritaria Es en el artículo 4 Que es este ofrecimiento De alguna ventaja A cambio De actos De naturaleza sexual Hay un espectro Grande Que hay otros Que son El contacto Por internet Pidiendo Por ejemplo Que le piden imágenes A prosenetismo Y eventualmente Otras figuras Hasta de mayor gravedad Entonces digo Un cual por ejemplo Y bueno Está todo en investigación Y hay con algunos imputados Que se siguen Investigando Lo que pasa Que de por sí Estas situaciones Ya son de explotación sexual Y la Algunas La ley Una de las leyes Que refiere A tratar Refiere a trata Y explotación Por eso digo Habría Hay situaciones Que indudablemente Siguen siendo Investigadas Y por ejemplo En esos casos No es prudente Llegar a un acuerdo Un acuerdo De transitar La vía Del juicio abreviado En otros Donde ya está claro De todas las víctimas Que se han ido incorporando Y los testigos Etcétera No surge nada más En esos casos Está muy Muy bueno Y súper atinado La actitud de la fiscalía De negociar Esta vía Para nosotros El trabajo De la doctora Viera En este sentido Ha sido impecable Si bien yo he escuchado En la prensa Que esto Ha sido criticado Yo creo que también Hay ciertas Bueno Nosotros no podemos En cada instancia Dar una clase Sobre el tema Pero hay cuestiones Que están mezcladas Por ejemplo La otra vez había Yo escuchaba En un medio De prensa Tremendo debate Sobre la reparación Porque yo Como espectadora Lo que me daba La sensación Es que creían Que la negociación Había supuesto Una reparación Y eso no es negociable Eso es un preceptivo La ley lo dispone De orden público Está establecido Es un derecho Es un derecho La víctima Por ende No es negociable Ni por el imputado Ni por la fiscal Que son quienes negocian Obviamente que la fiscalía En una actitud Correctísima De acuerdo a las instrucciones Y a los deberes Que la alcanzan Consulta A las víctimas Cuando están llegando Estos acuerdos Que a su vez Están apoyadas Por la unidad De víctimas Esto no No lo hacemos solos Es muy difícil Para alguien Con solo formación En derecho Acompañar Todo este proceso Que atraviesan Las víctimas Mi colega El doctor Williman La otra vez Hablaba Que también es un proceso Que realizan los victimarios Porque hay hechos Que están súper naturalizados Y de verdad Los toman Como que los pueden hacer O sea A nivel emocional Ni la víctima Percibe que es víctima Ni el agresor Percibe que es Claro Porque O sea Hasta hace muy poco Históricamente Los niños Y las mujeres Por más que tuvieran Ciertos derechos Eran considerados Propiedad Del varón Y eso No hay que ir muy lejos En la historia La verdad que Hay libros Que ilustran muy bien Sobre el asunto Y todos hacíamos Un poco La vista gorda Digamos ¿Cuántas Víctimas Patrocinan ustedes Al momento? Hasta esta hora Cuatro Y En el horario Era de la mañana El doctor Williman Se dirigía a Pando A firmar Con el INAU El convenio Y los padres Porque es una situación Compleja allí A firmar Con otra víctima La designación Van a ser cinco Por ahora Y sin perjuicio O sea que Cinco víctimas Y si me referís Al INAU E infiero que Menor Menor de edad Claro Y tenemos Menores de edad Tenemos Niños Tenemos adolescentes Y tenemos Quienes eran adolescentes Y ahora adquirieron La mayoría de edad Y mayor de edad De una Y ahí hay otros Delitos implicados Obviamente Claro Claro Por eso es lo que te hablaba hoy Obviamente Obviamente Niños hablamos de Preferiría no decir la edad La doctora Viera No lo ha dicho Coincido Porque además Todavía estamos En un proceso De preparación Estamos Digo De un poco De atrevida Porque el trabajo Recae en la unidad De víctimas Que es quien Debe llevarse los méritos Nosotros En realidad Hacemos el asesoramiento jurídico Acompañamos Tratamos de que se sientan apoyados Pero obviamente Esas herramientas Emocionales Y de derivaciones Todo lo que realizan ellos En forma impecable Además si tenemos Una dificultad Los llamamos Ya para terminar Entonces ¿Qué se puede esperar De la audiencia Del 8 de octubre? Bueno En otro tipo de juicio Ya se iría directo A la declaración anticipada Lo que pasa Que acá Al ser plenaria Y obviamente Como decías hoy tú Esto supone También dejar laudado El funcionamiento Para las próximas víctimas Porque Se planteaba La discusión Por ser mayor de edad Entonces Todos los demás Ya quedan Abarcados en esto Respecto a la oportunidad Y la modalidad La oportunidad Está zanjada La modalidad también Pero bueno Implementar la modalidad Por más que la ley Lo establezca Cuando son tantas personas Es un acto complejo Entonces Como yo les decía Se llevan puntos Tópicos Que se presentan En pliegos Esas preguntas O tópicos Deben ser Bueno Examinados Para que respondan A las reglas De admisibilidad De la prueba Y de la prueba En concreto En este caso Que tiene ciertas Cuestiones Que la regulan Puntualmente Por ejemplo Bueno Sobre el historial Y vida sexual De la víctima No se puede Preguntar O no es relevante En la causa Cuestiones de admisibilidad Que hacen a la dignidad También de la víctima Para nosotros Es fundamental Que eso sea bien controlado Y así Para bueno Para los victimarios También Será O mejor dicho Imputados Será un punto Importante También contra lo que nosotros Hagamos Entonces Todo eso Va a ser empezado A canalizar ahí Para que luego Cuando se haga Ya esté todo solucionado ¿No? Y las defensas De las víctimas Están trabajando En coordinación Se ha hablado De un famoso grupo De whatsapp Entre los abogados Defensores De los imputados ¿No? Que ha sido también Criticado Esa acción coordinada Yo Yo no Personalmente Tomé conocimiento Ayer a través de la prensa No me parece mal Que exista Un contacto Al efecto De informar Si hay algo nuevo En el legajo Son muchísimos Y facilitarles Que vayan puntualmente Cuando hay algo Me parece de utilidad Debe haber comunicación fluida Desde la fiscalía Con toda la sociedad Con todos los intervinientes En un proceso No me merece Ningún tipo de disconfianza Al revés Me parece que Habla bien De la fiscalía Y de los imputados Y sus defensores Y con nosotros También tiene un grupo No somos No nos dejan de lado Tenemos un grupo Ya formado hace más tiempo Que en realidad No se usa Continuamente Nosotros Entre los profesionales Que además Tenemos vínculo Nos conocemos Hablamos Constantemente De los defensores De las víctimas Hablo Pero el que tenemos Con fiscalía Solo alguna cuestión puntual Por ejemplo Para alguna reunión O de repente Se avisa Cuando salió La sentencia Del tribunal Esta de que hablábamos Nos avisamos Y cosas así Pero a nosotros Nos parece bien Estamos de acuerdo Con el juicio Obreviado Estamos de acuerdo Con los grupos Bueno Tranquilos De que está Encausado correctamente Por la actuación De fiscalía Que no tenemos Ningún tipo de reproche Por la actuación De la sede De la juez Que es una fuerza enorme Y toda la operativa Del poder judicial Que no es menor Ustedes vieron El despliegue que fue Y bueno En estas épocas Donde queda evidente Que se necesitan Fondos para la ley De género Esto es un claro ejemplo Que con trabajo coordinado Y contando con fondos Se puede salir De estas situaciones Así que bueno Dejo puesto Ese último Granito Gracias Soledad Vamos a seguir hablando En el marco De esta operación Océano Seguramente la semana Que viene Podamos estar hablando Con miembros De la fiscalía Que está llevando Adelante la investigación Porque bueno Como decíamos Ha sido un caso Bastante paradigmático Así lo señalan Los operadores judiciales Que están trabajando En el mismo Y merece Que sigamos trabajando Y ahondando En los detalles Así que cerramos La entrevista por acá Ahora